¿Te gusta ir a bailar? ¡Hogarizate! Y arrumá la fiesta en casa. Mini Componentes Philips a sólo 1.399 pesos o 12 cuotas de 139,90. Todo lo que necesitas está en Red del Hogar. ¡Hogarizate! Porque no hay lugar como tu hogar. En Capital Federal, Red del Hogar a Concagua Hogar.